Es que es un programa en el que recibimos a muchos cocineros, gente que admiramos, amigos. Y hoy recibimos a Leandro Di Mare con un aplauso. ¡Grande, Leandro! Muchas gracias. Hola, Leandro, gracias por venir. A usted, por favor. Gran cocinero argentino que tiene una propuesta que nos gusta a todos. Sí, la comida de Bodeón me gusta a todo el mundo. Y aparte recetas de mi abuela, recetas también bajadas de los barcos. Entonces, es lo que somos un poquito, ¿no? Bajamos de otras partes de otros países. Así que lo que hacemos es eso, poner en valor la receta bajada de los barcos. Hoy creo que está. Tiene un restaurante acá en Palermo que se llama... Inmigrantes. Inmigrantes, justamente de todo esto. Exactamente. ¿Dónde queda? Cabrera y Malavia. Perfecto. Sobre Cabrera. Me encanta eso de la mezcla de sabores, de culturas. Usa todo. Sí. Y yo creo que somos parte de eso, ¿no? Sí, sí. Y mi abuelo es italiano, seguramente lo de ustedes también. Y lo de la casa, la gente que está mirando, la mayoría, el 90%, somos inmigrantes. Juanito tiene abuelos alemanes. Alemanes. De retanos, Juanito. Y trajiste para hacer hoy buñuelos de acelga. Hoy buñuelos de acelga, sí. O croquetas. A ver. Hay una diferencia, ¿no? Entre buñuelos y croquetas. Pero básicamente lo que yo hago, a mí me gusta hacerla, es la acelga salteada a pernitas con ajo. Perfecto. Y no hago una preparación de buñuelos o masa. A mí me gusta que la acelga después esté cocida. Claro. Y escondimentarla ahí adentro, ya con la acelga lista. Bien. Ponerle el huevo. No uso harina leudante. A la italiana también. A la italiana. Fociona la italiana con un poquito de ajo. Y no uso harina leudante. Perfecto. Harina común. Bien, bien. Y un poquito de polvo de hornear. Me gusta más el punchi que le da el polvo de hornear. Muy bien. Perfecto. Bueno, adelante, arranque con la receta normal. Sartén caliente. Sí. Vamos a agregar entonces un poquito del aceite de ajo. Sí. Ah. Acá estamos. ¿Cómo lo hiciste tu aceite de ajo? Un aceitito ya preparado. Ajo cortadito. Aceite natural. Sí. Y lo tengo en frasco en la heladera en el restaurante. Ya hace como tres, cuatro meses y lo voy alimentando. Perfecto. Una falsa masa madre de ajo. Que la vamos alimentando. Bien. Un poquito de cebolla. Bien. Cebollita blanca. Muy rico, por favor. Y esto para esta hora, para la casa, es espectacular. Aparte es rápido, fácil, barato. Sí, sí. Muy accesible para todos. Sí, es un clasico, puñuelitos de... Un clasico. Siempre han recibido, o sea, a las siete de la tarde los recibimos. Pero... Un poquito de cebolla. También. Es una receta que se adapta ahí. A lo que sea. Con vino, con cerveza, con... Total. Con lo que venga. Un poquito de... Salteamos un poquito y ahí cuando está ya salteado... Sí. La acelga. Perfecto. Ahí va. Cortadita, limpia. ¿Le sacás pencas? Sacamos las pencas y las pencas después les hago el escabeche. ¡Eso! ¡Eso! Y cuando llegás del agujerar con hambre, te comés una acelga la cabeza. Ojo, ¿eh? Bueno. ¿Qué pasa? Ojo que, Diego... No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una picadita saludable para cuando volvés del trabajo. Claro, ¿no? Escuchá. Claro, Diego. Sí, sí, sí. Un poquitito más de aceite. Y ahí no la agrego, o sea, no quiero que larguen mucha agua. Muy bien. Después la agregamos en la mezcla. Perfecto. Más aceite de ajo. Yo estuve probando una. Bueno, sí, me clavé una, chicos. No, no son famosas. Digamos todo, digamos todo. Es que no me vas a quedar acá hoy. Sí, sí. Faltaban una. Completé mi almuerzo. No es para que lo adelantes, pero hay un saborcito particular ahí. Hay algo que se sale de la regla que está espectacular. A mí me encantó. ¿Adentro del buñuelo? Adentro del buñuelo. Mirá vos. Ahí le meto como un condimento de otra cocina, pero para mí queda muy bien con la acelga. Increíble. Queda, queda barbado. Porque aparte no satura, es un toque. ¿Lo decimos ahora o lo decimos a todos? ¡Ey! Tranquilo. Queda en suspenso, me digo. Queda en suspenso. Pero está, ¿no? No es que apareció la barra raro. No, no. Está, está. ¿Y tiene un porqué? Juanito que está probando. ¿Viste que vos lo descubras? Por ahí en la tercera o cuarta lo va a descubrir. No, no. Tú te vas a darte cuenta que ahí está. ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¿Y qué es Juanito eso? No lo sé. No lo sé. A ver. Vamos a arrancar el mundial. Vamos, Edito. Hay algo. ¿Se ponen al horno? ¡Ah! ¡Ah! ¿Tiene algo raro esto? Sí. Algo de origen. Te doy como una pista. Bien, de ahí. De origen, puede ser origen hindú. ¡Opa! De cocina de Armenia. ¿No? Un poco lo usan también. Mirá vos. Es verdad, ¿eh? Apenitas de curry. ¡Mirá vos! ¡Curri! ¡Curri, curri! ¿Y cómo es el toquecito? Queda muy bien, ¿eh? Me gusta cómo queda con la selga. En vez de ponerle una moscada, le pongo curry. Mirá vos. Un toque. Muy rico. Ahora le agrego un poquito de curry. Pero aparte es un detalle. No se siente mucho. No es al curry. No, no, no. Es un tejito. Es para eso, que la prueba le digas, ah, pará, no tiene solamente a selga. Bueno, ahí le agregamos entonces el curry. Ya está sudada la cebollita. Le agregamos un huevito. Un huevito. Claro, es importante la proporción acá entre mezcla y verdura, ¿no? Sí, entre mezcla y verdura tiene una proporción. Pero la verdad que la croqueta es un poco media. Sí, a ojo. A ojo, exacto. Y yo también lo que necesito ver es qué cantidad de agua largó la selga. En este caso no largó mucho y se quedó todo ahí. Por eso me parece que la cocina y tenías la mejor. Yo espero y opino de que no hay que hervirla. Para mí se le va el color. Bueno, el señor sí volví a saber mucho más. Sí, sí, sí. Pero si no es un hervor rápido y con cortada la cocción. Perfecto. Una salteadita. Ahora le tenían a que hambre. Sí. Sí, ya le había mucho sabor. Los nutrientes que tiene la selga tienen más antiparras y se tiran al agua. Le gusta nadar. Así que cuanto más hierbas ese alimento, más al agua. Y más nada, más nada. Ahora lo entendí. Va bien con Dimar. Va bien con Dimar, claro. Y con los inmigrantes vienen los barcos. Claro, Dimar. Dimar vino en barco, ¿eh? Hay gente que me dice, ¿lo tenés el apellido artísticamente? No, no te juro que fue casualidad. Claro, está muy bueno, ¿eh? Nuestamente casualidad. Lo traes en la raíz, eso sí. Sí, sí, mi abuelo. Currilla de puce. Harina común. Harina común, sí. Harina 4-0. Polvito de hornear. Un poquito de polvito de hornear. Bien. ¿Y cómo investigas? ¿Lean las recetas para hacer este restaurante? La verdad que leo mucho, muchas de las cosas que hacía mi abuela en mi casa y lo que yo iba probando. Además doy clases de cocina que se llama Cultura Gastronómica Argentina en una escuela donde yo me recibí. Sí. Que lo que hago es investigar, voy a bibliotecas, leo mucho a Balmacea que tiene un libro muy importante de San Martín que está tomando un helado en la tapa que es excelente. Y un poco de eso, de lo que fui comiendo y viajando mucho. Y la uva también, alguien estudiado, no sé si vos hiciste el curso también de una mujer que estudia las recetas. Aguirre. Patricio Aguirre de la Universidad de Madrid. Patricio Aguirre, también que es muy recomendable. La amamos, le ganamos un beso grande. Ir como oyente a presenciar las clases y aprender un poquito más sobre la raíz de las recetas, la bonita. Lo que hago es eso, necesito y quiero porque quiero poner en valor la cocina argentina o la cocina porteña. Entonces, particularmente lo que hacemos en Nuestran es eso, poner en valor lo que somos, ¿no? Que de ahí venimos. Muy bien. Bien, tenemos entonces, listo, acelga, vamos a repasar. Acelga salteada, con ajo y con cebolla. Sí. Le pusimos dos huevos, le pusimos harina y polvo de hornear y el ingrediente de Juanito, el curry. El curry. Muy bien. El curry. Ahí estamos haciendo una fritura. Mientras se fríen, yo voy a probar alguno porque tampoco se viste del todo. Pato, comí un poquito de la ensalada de Juanito, pero estos buñuelos también me tientan. Viene mucho más en Cocineros Argentinos. Viene un versus con... ¿Cuándo? International. International. Va a ser Juan Braceli, va a ser un ojo de vista con una costilla, pero va a competir con Felipe Galvezco Mandini, cocinero chileno, muy atacado, muy talentoso y él va a hacer costillas de cerdo picantes con papas, picantes porque va a usar merquén, un condimento típico mapuche que se usa tanto en la Patagonia Argentina como en Chile, es un condimento muy, muy rico. Y además de eso, se viene también la pared de mitos de Diego Sigori. Exactamente, que está relacionado con los alimentos saludables. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto de mitos en esos productos que uno los compra pensando que son saludables? Así que es imperdible la pared de mitos de hoy. Muy bien. Y yo voy a hacer... ¿Usted? No es un mito, es una torta de verdad. Es realidad. Es mitológica. Está acá atrás. Mirá, Leán. Vamos a hacer la torta típica de la ciudad de Balcarce. Mirá lo que es. Impresionante. Una exquisitencia. Impresionante. Para meter la cara adentro y zambullirse. Y perderse. Y perderse. Nadar en dulce de leche, crema, merengue, pierna o no. No, riquísima. Le podés pedir un lunes. A la vida. A la vida. A la vida. Exactamente. Pero todo esto es un rato porque ahora seguimos con los buñuelos de Lea y Mares. Y la cocción. Fritura profunda. Fritura profunda. Profunda. Que estén doraditos. Aparte, vos te fijás que la acelga no pierde protagonismo. Está la acelga ahí. No es un buñuelo y adentro le vas a encontrar pedacitos. Yo quiero que tenga acelga. A salga. Y que lo demás acompañe. No, para mí no. Perfecto. Es el tipo que yo hago. ¿Sos de acompañar con limoncito, cortarle con limón? Sí, ¿sabés qué tenemos lista? Una salsa criolla y una alioli de mostaza casera. Que traje mostaza casera que la hago también. Ah, qué bueno. Para poder acompañarla. Me gusta que todos tengan una salsita y mojar un poquito. Así que a ver, criolla y una alioli de mostaza. Bienvenida entonces. Viste que a algunas abuelas o tías o mucha gente en su casa le pone soda a los buñuelos. Sí, sí. Y hemos probado una mujer que vino a cocinar hace mucho tiempo. Le ponía edulcorante. ¿Te acordás? Normita. Normita. Una variante a la... Te digo que te da un gustito, ¿eh? Viste que hay gente que también le haría cerveza. Sí. Un poco de cerveza más altempura, más al estilo jamonete. Sí, sí, sí. Cada uno con su librito. Exacto. Pero me gusta que vea la gente la textura a la que llegó Leandro y Mare con sus buñuelos. Claro, mirá qué es. Qué acelga. ¿Has probado con otro vegetal en esta misma receta? Sí, me gusta con brócoli. Con brócoli también. Me gusta con kale. Mucho con kale. Mirá. El kale me parece que es fantástico también. ¿Y cómo lo usas el kale? Igual. ¿También lo salteás? Sí, lo salteo también, idénticamente que de la acelga. Perfecto. Un poquito de ajo, quizá un poco menos de sal, pero bueno, es distinto, ¿no? Tiene como un amargor un poco más fuerte. No le pongo curry. Claro. Dejo solamente que tenga que ir. Hojita de remolacha también. Hojita de remolacha también. Podría ir bien, ¿eh? Yo soy fanático de todo lo sobrante de utilizarlo. Perfecto. La hoja de remolacha, la penca de la acelga, el tallo del brócoli, yo lo hago el escabeche y lo sirvo en un restaurante como aperitivo para el pan. Todo. Aprovecha todo. Exacto. Y eso también, ¿no? Uno lo aprendió de los abuelos, inmigrantes y demás. Esto de aprovechar todo, no desperdiciar nada, es algo súper, súper importante. ¿Te paso un muñadito, Juanito? Dale. Dale. Tengo cara de... No, no. Yo, en realidad, es una excusa para no sentirme tan sola, ¿viste? ¿Por qué no charlamos un ratito? ¿Por qué no charlamos un muñadito? Y, pará, lo podemos mojar porque allá tiene la salsita. Ahí estamos, ahí tenemos la salsita, la criolla. La criolla. Exactamente. ¿Esta es? ¿Esta es? No, la verdad. Tiene la criolla y el alioli de montaza casera. Bueno, igual, están ahí. Bien. Y va a ser... ¿Lo vas a hacer, no, el alioli? Vamos a hacer el alioli. Vamos a hacer el alioli. La pregunta que digo si hubrica hace 100, pero no sé si la dejaste de hacer. Tengo una pregunta que la gente la pide mucho por redes sociales y tiene que ver con un muñuelo de este estilo. ¿Se puede llegar a hacer en una placa al horno? Fuego lento. Eh, no. No. Fue límite, ¿eh? Me gusta porque le contestó con honestidad. Yo creo que no. No. Por el tipo de buenuelo. Honestidad brutal. Hay cosas que, viste, al asado le podés poner mayonesa y no... Como que el asado es asado. Pero bueno, pero está bien. Aprendí a aceptarlos, no. Él que haga lo que quiera en su casa. Claro, sí, sí. Yo la hago y él la puedo hacer. Libertad, libertad. Exactamente. Vamos a hacer el alioli. Dale. Vamos a utilizar esto que me parece que está buenísimo mejor que esto. Sí. Dos huevos. Bien. Fresquitos, ¿sí? Porque esto es una mayonesa emulsionada, ¿sí? Es una emulsión. Y tiene que ser huevo fresco porque hay que comerlo en el día. Ajá. Y hay que tener cuidadito. Acá tenemos uno terminado. Sí. Una cucharilla. ¿Cómo hacés la mostaza casera que nos contabas que hacías? Mostaza casera. Esta la traje y lo que hago es semilla de mostaza. Sí. Y aparte la pueden hacer en sus casas y es mucho más económica, más rendidora. Y vos le podés ir agregando cosas. Yo le agrego vinagre de alcohol y agua para hidratar. Y después le voy agregando hierbas a mi gusto. Esta la dejé clásica. Solamente semilla de mostaza, vinagre de alcohol y agua. Partes iguales. Partes iguales. En heladera, en un frasco, con tapa, en la heladera. La dejás por lo menos cinco días, seis días. Y después la vas utilizando. Ves que parece ya está hidratada. La podés triturar. Picantita. Bien. Súper picante. Sí, sí, sí. Y a esto le podés agregar vinagre de jerez. Cugar con aceite. Vinagre de vino. Bien. Le vas agregando otros condimentos. Aceite de oliva, aceite de maní. Bien. Y vas armándote tu mostaza a medida de tu receta. Perfecto. Muy bueno eso, ¿eh? Partiste de dos huevos frescos. Parto de dos huevos. Un poquito de mostaza casera que trajimos. Sí. Le vamos a agregar. A mí me gusta un poquito de cester de grasa. De limoncito. Un poquito de cester de limón. Perfecto. Sí, le queda rico. Esa acidez. Le queda bien. Le queda bien. Y con las croquetas, el alioli y la criolla. Está muy rica. Y te hace la croqueta completa. Ya está. Sí, sí. Esa, esa. Ahí estamos, Alegronsky, Alegronsky. Sí. Subimos los otros de probar una recién hecha. Muy rica. Buenito. El curry le va muy bien. Un poquito de sal. Venga. Esa es fina o esa es fina. 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 Sal fina. Bien. Bueno, no hacemos los finos. Ahí estamos por la de sal fina. Finoli, finoli, la sal. Un poquito de sal fina. Una receta clásica que le hayas extraído de tu familia. Esta es de minona. Minona. Después tengo, por ejemplo, la tortilla de la bruja. En honor a mi mamá, porque le hicimos bruja hace un montón. Muy bueno. Así que en honor a ella, ella hizo tortillas toda su vida. Y las mejores. ¿Qué tiene? Y la carta. Es una tortilla clásica. La papa cortada de alguna manera. Ah. No vamos a revelar el secreto, porque si no... Listo. Y tiene arriba chorizo colorado y cebolla caramelizada. Uy, qué rico. Se la ponemos por arriba, porque hay gente que no le gusta. Entonces le damos la opción de... Y ella la hacía así. Bueno. Excelente. Mostaz. Sí. Huevo. Aceite. Un poquito para emulsionar. Sí. Oliva, en este caso. Oliva. Bien. Y vamos emulsionando. A medida que te vaya pidiendo, le vamos a ir agregando más. Hemos hecho mayonesa a partir de huevo cocido también. Sí, está bueno. A mí me gusta huevo cocido. Lo cocinamos unos cuatro minutos, ¿no? Cuatro minutos. Cuatro minutos. Se me va hirviendo. En agua, exactamente. Y si no, a veces las yemas las pones en un cuenquito con una cucharada de agua y las llevas al microondas de a 30 segundos hasta que estén calentitos. Para darle más seguridad a la mayonesa también. Sí, mejor. Yo era fanático del huevo bajado, como cantidad que comí. Y sí, bueno. Y bueno, y después te hiciste cocinero. Y después me hice cocinero. Le gustaba mucho cocinar, te gustaba mucho probar todo. Me encantaba. Y ahí se va a emulsionar. Exactamente. Ponemos un poquito de aceite arriba, querés que te ponga, vos me decís si querés que ponen un poquito. ¿Sabés qué fue mi sueño? No la miremos porque se corta. No la miremos porque se corta. No la miremos. Un de mis sueños era que me asistas, cocinar junto a vos. Acá estamos cocinando juntos, maestro. En vivo, en vivo a las 14.36. Y estas cosas locas, viste, de las redes sociales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos por llegar a los 500.000 seguidores en Instagram. ¿Estamos por llegar? Estamos. ¡Vamos! Pero todavía no pasó. Pero estamos por llegar. ¿En cuánto estamos? Nos podrían informar, ¿no? Ahora nos van a informar. Ya estamos cerca. Ya estamos cerca. Pero, no, que yo lo conocí a Leandimar y de las redes, porque lo seguía, porque me gusta su restaurante, me gusta lo que hace y, viste, no te conocías. Yo veía que miraba y decía que era, decíamos, a ver cuánto viene. Personalmente, claro. Y acá estás, acá estamos juntos. Y acá estamos juntos. Muy bien. Bueno, alioli, listo. Alioli, loco. Delicia. Y vamos a agregarse aquí, nos olvidamos pimienta. Pimienta. Negra. Ya te la traigo. Ya te la traigo. Es, el pimentero es hermoso, grandote. Sí, tenemos. Ese hay que cuidarlo como oro. Ese es el pimentero. Señor. Ese es el pimentero. Todo suyo. Y mostaza ya le habías puesto, ¿no? Mostaza le pusimos. Perfecto. Mostacita gasego. Alioli de mostaza. Sí, está bueno, eh. Se me dice un aplauso. ¡Oh, Dios! Pero si ustedes me dejan, yo quiero bañar las croquetas. ¡A ver, se los entendemos! Te dejamos, te dejamos. Yo quisiera bañar las croquetas. Sí. Y después que se manchen las manos cuando comen. Exactamente. Es que es la idea. Ahí estamos. Un poquito de criolla después. Voy a manchar, ¿eh? Voy a comer un poco de frescura también con la criolla. Listo. Señor. Excelente. Ahora. ¿Y ahora? Ahora. No, me dejó muy intrigada y la próxima tiene que venir a hacer la tortilla de la bruja. Hacemos la tortilla de la bruja. Porque me quedo acá, es la tortilla de la bruja, Leandro. Y explico cómo cortar la papa, que es fundamental para la tortilla. Queremos el secreto de Leandro. El desafío. Gracias por venir. Gracias, Leandro. Gracias.